¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo aquí en Cuatro a Cuatro. Déjame comentarte que, bueno, la situación para las personas con capacidades diferentes o discapacitadas se complica día con día. Y es que, como estás viendo en las imágenes, los lugares que son específicamente dirigidos hacia ellos, pues desafortunadamente son ocupados por otras personas e inclusive por corporaciones que tienen que ver con situaciones de auxilio, como las estás viendo justamente en este momento. Déjame decirte que, si bien es cierto, son muy pocos los espacios que hay para poder accesar en sus sillas de ruedas o en muletas, pues hoy en la actualidad vemos este tipo de imágenes a diario en el centro de la ciudad. Han solicitado que otros lugares también tengan este acceso y, por supuesto, que se retiren del centro pues algunos vendedores ambulantes que obstruyen estos lugares para poder pasar. También, desafortunadamente, la falta de rehabilitación de estos espacios para poder accesar en sus sillas de ruedas, bueno, como lo podrás ver, está en pésimas condiciones. Hemos dialogado con algunas de estas personas y son básicamente de las cuestiones que nos han hecho saber de lo que pasa día a día en esta ciudad. Hay un censo aproximadamente de 500 personas con discapacidades que habitan aquí en Coatzacoalcos y que se enfrentan a esta problemática día con día. Hasta aquí nuestro reporte, regresamos con ustedes hasta el estudio. Muy buenas tardes.